Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores support en el meta actual, ¿vale? Parte 1. Os comento, ¿vale? Además la guía me la estuvo pidiendo un chaval hace pena mucho en dos vídeos seguidos, así me dijo Tío, ¿cuánto traes los mejores 5 support? Y dije, vale, tranquilo tío, ya, tranquilo. A ver, evidentemente suele ser de las últimas guías que traigo. Soy main support y a mí me gusta mucho la línea de support, pero es la menos, no la menos jugada, sino la menos buscada, ¿vale? A la gente se la suda, support. La gente lo que quiere es matar, matar y matar. No quiere jugar con un support y poner escudos, curar y demás. Pero bueno, antes de seguir, deciros que los 5 que voy a decir están muy rotos en el meta actual, pero con ello no os estoy obligando a jugar con ellos, ¿vale? Como siempre os digo, estos son datos recogidos de diferentes páginas, ¿vale? En las que se muestra pues el ban ratio, el win ratio, la tierra en la que están y las partidas totales jugadas, ¿vale? Lo bueno es que ahora mismo en la S más solo hay 5 campeones, exactamente 5, los 5 que voy a decir. Luego hay otros que están en la S pero siguen estando rotos, ¿vale? Pero estos son los únicos 5 con la S más en el meta actual, ¿vale? Así como tal. Os comento, ¿vale? Evidentemente empezamos con Blitzcrank. ¿Por qué está tan roto? Ya os dije en el vídeo anterior que un support, bueno, en el vídeo anterior de supports, os dije que lo importante de un support es meter presión. Digamos que es ayudar a tu ADC. Aunque no pongas escudos o cures como Soraka o yo que sé, o Senna o Yumi, necesitas meter presión, ¿vale? Si eres de estos campeones como Nautilus o Blitz o Leona, son campeones que, vale, a lo mejor no ponen escudos y curen, pero son muy agresivos. Tienen que meter presión. Digamos que tienen que hacer que tu ADC se confíe y pueda farmear tranquilamente. Meter presión es estar con Blitz moviéndote así de derecha a izquierda y decir, te voy a tirar al brazo, tío, como te dé con el brazo, te pillo y te revienta hostias, ¿eh? Y entonces haces que el equipo enemigo se cague un poco en las bragas y entonces pues se hace un poco hacia atrás, ¿no? Ese es el objetivo de Blitz. Alguna vez te llevas algún paso con el ADC, ¿no? Porque te acercas mucho y tal, pero es el mantener siempre el miedo, porque si juegas con Blitz y estás detrás de tu ADC es puta mierda, ¿vale? Porque tienes que ir siempre al lado de tu ADC un poco por delante, ¿vale? Para meter esa presión, para que el enemigo no se aproveche y entonces le de ostensas al ADC, porque tu ADC está, pues, centrado en el farmeo, evidentemente. Tiene que agitar bien. Y a la parte tienen que tener cuidado de que no le cojan, porque como le pillen, le revientan, pues no aguanta. Entonces eres tú el que tienes que defenderle y estar atento en plan a... Te voy a pillar con el brazo y te voy a reventar. Blitz está muy roto porque te tira la cut y como te agarra, luego te mete un uppercut, te eleva y te revienta. Te revienta. Encima luego al caer te mete una R y tienes un silencio y no puedes usar ningún summoner durante... Que vale, a lo mejor dura poco el silencio, pero coño, eso es algo que tened en cuenta. Encima es en área. En una teamfight, ¡pum! Buena R de ulti y puedes llegar a joder varios combos, ¿vale? Una Riven tal que vaya a hacer el combo, pa R, le jodes un poco el combo, le pillas y ya tanto stun y tanto CC le termina jodiendo. Es un ejemplo, Darius, igual. Etc, etc, ¿vale? Por eso no está tan roto, ¿vale? Diagrama es que tiene demasiado CC, además corre bastante el puto champ y mete mucha presión. Y en una teamfight con un buen brazo ya no tienes que hacer nada más. Luego metes una E, que es lo más fácil del mundo, ¿vale? Es un básico pero cargado, por así decirlo. Y ya está, es que no hay más. Lo único que tienes que hacer es aprender a tirar Qs. Si no tiras buenas Qs, eres un mira, Blitz. Pero si tiras buenas Qs, ya está, no necesitas nada más. Buenas Qs, saber cuándo tirarlas y pillar siempre a alguien. Evidentemente pilla al que se aconseje, no pilles al puto tanque. Muchas veces veo Blitz que por pillar, pillan al tanque y entonces la cagan, ¿vale? Pero aún así, pillas al que pilles suele ser rentable, ¿vale? Dentro que cabe. Vamos a ir con otro campeón, ¿vale? Que es muy jugado ahora mismo. Pero en parte porque sacaron una nueva skin que me la he pillado yo. Por cierto, que es la de Solante Peligro y es Senna, ¿vale? Senna Solante Peligro es una skin que mola más. Es como la de Lucian ahí con fuego y tal. A la loco, ah, mola, que flipas. El puto arma que lleva y parece, joder, más grande que ella, tú. Pues, digamos que el campeón ahora mismo está roto, sí. ¿Siempre está roto? Sí. Lo único que ahora la gente lo juega mucho más, ¿vale? Pero se ha colocado en la S más. Así que, sinceramente, en cuanto a estadísticas, win ratio, ban ratio, total partidas jugadas y que está en la S más, por algo será. Es un campeón que hace mucho daño y a la par cura bastante. Le hicieron un buffo hace poco y se ha notado bastante el buffo. Las cosas como son. Por lo que digamos que sí que es verdad que a lo mejor hay ciertos buffos que le dieron que está más enfocado y se me ha cogelado la cámara. Mira cómo me queda. Joder, macho. Siento cuando se me cogelado. He dicho que Senna es un campeón que tiene muchísimo daño, ¿vale? Cura muchísimo. Es lo bueno, ¿vale? Se puede jugar tanto agresivo como defensiva y los buffos que le dieron sí que eran a lo mejor. Estaban más enfocadas a la Senna de C, que ahora está un poco más rota. Pero aún así, la Senna support también está un poco más rota, ¿vale? Digamos que no es mal support. Sí que es verdad que aguanta poco en comparación con todos los support que están en el top, ¿vale? Blitz, por ejemplo, aguanta un huevo. Senna no. Pero Senna lo bueno que tiene es que tiene una ulti que puede tirarla desde cualquier punto del mapa y te mete un escudo y encima te cura y hace daño. Y bastante, además, va recogiendo almas, va haciendo cada vez más daño y siempre y cuando no fedes y recojas almas las que puedas y tal, llega un momento en el que terminas reventando. Curas muchísimo, puedes jugar de manera agresiva y defensiva, ¿vale? Es el perfecto support, por así decirlo. Luego tiene la niebla, te hace interjeteable, corres más... Está bastante bien, tío. Para contraranqueos está bastante bien. Bueno, con ganqueos está bastante bien. Que te ranquea tu jungla, Senna es muy aprovechable, ¿vale? Es un support que, bueno, como metas una buena W, que es fácil de dar, porque tiene muchísimo rango, pues terminas stuneando al enemigo y entonces ya ahí está más que muerto, ¿vale? Como te ranquea tu jungla. Luego contraranqueos también es bastante buena, por lo que os dije, ¿vale? Por la propia W y por la E, por ejemplo, ¿no? La de la niebla, esas mierdas. Y luego la ulti, quieras que nos da un escudo también a tus aliados que estén cerca y tal. Parece una tontería, pero una teamfight, Senna, digamos, que tiene muchísima fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque además puedes curar a varios a la vez siempre y cuando estén alineados. Puedes curar a varios a la vez o puedes curar y hacer daño a la vez, porque el área de su WQ es muy larga y puedes hacer daño al enemigo y curar a la par al aliado siempre y cuando te posiciones bien. Digamos que es multiusos, ¿vale? Es multiusos, es la Senna multiusos. Lo único que la gente no sabe usarla y como aguanta poco, como te pilla un blitz, por ejemplo, con el brazo estás muerto, por muy bueno que seas con Senna, ¿vale? Es un campeón que aguanta poco, pero si sabes jugarlo y sabes mantenerte a raya y tocar las pelotas, terminas absorbiendo más almas, no mueres y revientas al final, ¿vale? Digamos que es un muy buen apoyo al equipo, por eso mismo está la S+. Luego vamos a ir con Soraka. Soraka es un campeón que sí que es verdad que decayó un poco en su momento, le hicieron un buffo y ahora está en el top. Está la S+, es un support que lo que le faltaba a lo mejor era un poco de daño en la fase de líneas y ahora lo tiene, ¿vale? Tiene más daño a la Q, encima el rejuvenecimiento desde el último buffo que le hicieron cura más, así que ahora al aliado le cura más. No es que le cure más la W sin el rejuvenecimiento, cuando tú das con una Q al enemigo, consigue el rejuvenecimiento y no te curas inmediatamente, pero prolongas una curación, digamos que la curación te va curando poco a poco. Pues si tú en ese momento curas a tu aliado, le pasas ese rejuvenecimiento y además de curarlo, le pasa el rejuvenecimiento y se va curando un poco más. ¿Vale? Pues esa cura de más la han aumentado. Para eso mismo está tan rota y encima tiene una de las mejores habilidades del juego, que es el silencio, la E. Es la hostia. Un buen silencio de Soraka, además de que el rango del circulito ese, joder, es amplio. Para ser un silencio que dura tanto y encima luego estuneas y te me deja dentro y encima ralentiza también. Toca las bolas. Pues es bastante ancho para lo roto que está, ¿vale? Pasa con lo mismo la miasma de Casio, ¿no? Te tira W y es que joder que flipas. Tiene una buena miasma y te deja en la mierda. Pues Soraka le pasa lo mismo, ¿vale? Pues, por ejemplo, al W de Graves también, lo de la pantallita esa de humo. No sé cómo se llama exactamente la habilidad. Quieras que no son habilidades que la gente subestima están muy rotas. El silencio de Soraka es de lo más roto que hay en el juego, ¿vale? Es de las mejores habilidades, bajo mi opinión. Además, a ver si hago mejores habilidades del juego. Tendría que hacerlas. Tendría que hacer el vídeo ese. Dejadme en los comentarios. Y lo dicho, ¿vale? El silencio en una teamfade hace muchísimo. Como tienes un buen silencio y silencias a 4 o 5 y tal. Bueno, a 3 o 4, por así decirlo. Ya les jode muchísimo. Encima, si se quedan X segundos dentro del propio silencio, le stuneas. Por eso mismo está aún más roto, ¿vale? Ya no es solo que el silencio ralentice, sino que encima le puedes stunear. Y encima puedes aprovechar el tema del ralenticiamiento de la Q, que es fácil darlo y tiene mucho rango. Y para que te sea más fácil que se stunea por la E, ¿vale? Digamos que está muy roto. Está muy roto ni más. Luego tiene una cura que cura a todo el equipo así. Y da igual donde estés. A lo mejor si el de top está de pipa, le das un click a la R, pum, y cura a todo el mundo, a todo el equipo, ¿vale? Ya da igual que estés en top, en mid, en bot, da igual. Te cura. Es como la R de Kartu, pero instantánea y encima cura, ¿vale? Es como un frum, cura a todo el mundo. Y dices, de puta madre. Se me cogen otra en la cámara, me cago en la puta. Bueno, siento que se me vaya a coger a la cámara, ¿vale? Vamos a ir ahora con otro campeón que, bajo mi opinión, es el support más roto en el meta actual y es Lulu, ¿vale? Es un support multiusios. Con Senna y tal, pues esta es mejor aún. ¿Por qué? Porque además de que tiene, bueno, no es que sea mejor o peor, ¿vale? Digamos que se mantiene. Pero es que Lulu me parece que es la puta hostia. Porque, vale, la Q, quieras que no ralentice y quieras que no, pues si toca las pelotas, pues porque llegará a pokear y tal. Pero bueno, más que la Q, la Q en sí no es muy importante. Lo importante es que tiene una W que o bien convierte al enemigo en animalito durante varios segundos y quieras que no jode un huevo, porque en ese momento no puede hacer nada, ni sumo, ni habilidades, ni pollas. Se hace un animalito y va saltando, ¿vale? Ni más ni menos, ¿vale? Encima se mueve más lento y eso. Te hace una tontería, pero la W está muy, muy rota. A esa polimorfia le puedes joder un buen combo. Un Nocturne se te tira y como no tiene la E a el Nocturne, a lo mejor le metes polimorfia, pum, le haces animalito y ya le jodes el combo. Riven te va a hacer el combo, pum, animalito, a tomar por culo. Blitz te pilla, pum, animalito, y no te pude dar con la E. Etc, etc. Un Lucian se te tira, pum, animalito, a tomar por culo. Digamos que es el cambio perfecto para, en un momento, además es súper fácil darle, porque es clicar encima del objetivo, pum, y le convirtes en animal, ya está, ¿vale? Y le jodes. Pues digamos que la W puede o bien convertir en animalito o bien usarla de manera defensiva también. Bueno, la otra sería la defensiva también, porque convertir en animalito a alguien agresivo jode mucho. Un Taron que se te tira, haces animalito, pum, y le jodes el combo. Pero digamos que, tal, luego la W se los hace un aliado, le das más de velocidad de movimiento y más de velocidad de ataque. Luego la E, metes un escudo al aliado, que es la hostia, y encima también lo puedes usar, pues, contra un enemigo, o con un, incluso con un minion y tiran una buena Q desde ese minion, ¿vale? Luego tiene el tema de la R, que aumenta la vida a máximo en un enemigo, eleva a todos los que estén a su alrededor, así que si tu ADC va por ahí solito y le salta un Kha'Zix o un Rengar y tal, le metes una buena ulti, pum, y le hace, digamos que hace que salte, ¿no? El enemigo que le ha saltado. Y entonces tu ADC aguanta mucho más y ese, a lo mejor le jodes el combo, no es como lo de polimorfia, ¿no? A lo mejor gracias a tu ulti, como le elevas y tal, le jodes durante ese segundo, más o menos, en el que está en el aire, y cuando vaya a caer, le conviertes en polimorfia a tomar por culo. Ya está muerto, porque le has jodido un segundo, que es Kha'Zix, Rengar, son campeones, que eso, ¿no? Se aprovechan del salto, te meten todo y se pinan. Pues si justo te van a dar, mete todo, pum, y le conviertes en animalito, o le empujas, y luego le conviertes en animal, le hagas el amieto. Pues al mismo Lulu es un campeón muy, muy completo. No sé con qué campeón suport jugar tal. Si vas con un dúo, pídate, Lulu. Yo creo que ese es de los mejores suport que hay en el meta actual. Evidentemente, sí que es verdad que no es un suport muy agresivo en cuanto a no hace mucho daño, ¿vale? Es más para ayudar a los aliados. Así que si tus aliados son puta mierda, pues Lulu no es que haga mucho. Pero aún así estar muy, muy rota, ¿vale? Muy rota. Si eres muy buena con Lulu, créeme que por cojones vas a reventar. Y ahora vamos a ir con el último campeón, que es un poco... A ver, muchos me diréis, ¿en serio está entre los mejores? Sí, es bardo, ¿eh? Y está entre los putos mejores. Pero ¿qué pasa? Bardo es como os comenté con Katarina a mí. La tienes que saber usar. Si no lo sabes usar, no lo uses, ¿vale? No renta, no renta. Usa otro suport. Si eres bueno con bardo, si de verdad quieres jugar a bardo y te gusta y tal, aprende con él, juega con el normal, es el puto amo y luego ya entonces pasa a Tarranket. Si no, no. Bardo es un campeón un poco complicado, ¿vale? En comparación con otro suport. Blitz es pillar Qs. Es aprender a tirar Qs y ya está. Luego la es súper fácil y la R es que es tirar, dar a R, pooh y ya está. Pero es que bardo tienes que usar bien el portal, tienes que usar muy bien la ulti porque con esa puta ulti muchas veces me han llegado a trolear. Que a lo mejor voy a hacerme una kill y me mete a mí la ulti y el puto bardo y me jode. Y digamos que la ulti de bardo inmoviliza a todo el mundo. Da igual que se han aliado ese enemigo. Muchas veces puede ser una R muy buen tirada o todo lo contrario. A lo mejor justo flashe y me como yo la R y es como... Y le hago a mi bardo, tío, loco. Ah, lo sorry y tal, mala ulti. Y a lo mejor te jode la puta teamfight, ¿vale? Pero en cambio una buena R de bardo puede llegar a carrilar una partida. Te lo digo porque si tú tiras una buena R, luego te posicionas entre dos campeones, tiras una buena Q y les stuneas. La Q ralentiza mucho pero también stunea, ¿no? Siempre y cuando golpes al campeón y al terreno o un minion y al terreno y al campeón o vamos, a un campeón y a otra cosa. Ya sea minion, terreno u otro campeón. Se me ha vuelto a congelar la cam, me cago la puta. Ya sabéis que si es a otro campeón, pues stuneas a esos dos campeones, ¿vale? Así que es muy versátil. Luego tiene, quieras que no, tiene una cura un poco rara, ¿no? Porque dejas como la W en el suelo y al cabo del rato, pues... Se crea una especie de capsulita y entonces, bueno, pues termina... Puedes llegar a curarte bastante, ¿no? Cuando se carga al máximo, si no, no, etcétera, etcétera. Pero bueno, quitando eso, es un campeón... A mí sinceramente no me parece muy complicado, pero sí que es verdad que... No aguanta mucho y como te pillen estás jodido, ¿vale? Así que es como Senna, ¿no? Digamos, tienes que saber cuándo dar y cuándo no dar. Y sobre todo, sobre todo, está muy roto por el ramp. Es un campeón de los support más... De los mejores support para hacer ramp. O sea, sé para irte a mid, ayudar y irte. ¿Por qué? Porque en el propio trayecto, la pasiva de bardo es que por el minimapa se van generando campanitas. Tú vas recogiendo campanitas y corres un huevo. Encima maximiza tu daño, ¿no? De básico y tal y ralentizas. Digo, no, creo que se llamaba meps, meps o algo así los meps. No estoy seguro, ¿vale? Yo es que como juego con bardo y a nevado son pingüinos los que tengo detrás y ya es la coña, ¿no? Pero es que me gusta lanzar pingüinos, tío, que te sean pingüinos ahí. Me encanta esa skin. Pero bueno, está muy roto por eso, ¿no? Te vas a mid, metes un buen portal, aparece de la nada, pum, revientas, ¿vale? Porque tiene por sí un support con mucho daño. Es de los support con más daño. Porque parece una tontería, pero te da un básico, pum, te ralentiza un huevo y te mete un huevo. Y es como, ¿qué cojones? Te mete otro y te mete otro. Y es como, coño. Y a lo mejor aprovechas de ralentizar para luego stunarte con la Q. Y ya es como, en 0, te ha metido 3 básicos potenciados y un stun, ¿vale? Y entonces su ADC, si es un poco inteligente y está ahí, es perfecta y está ahí atento, pues se aprovecha de ello. Por eso mismo está muy roto, ¿vale? Digamos que cura la ulti, la hostia, sobre todo para robar objetivos grandes como banones y tal, es increíble, ¿vale? Digamos que una buena R puede latifar. ¿Puedes herrilar con Bardo? Sí. Por eso mismo, pero tienes que saberlo usar. Es como Catalina. Puedes herrilar con ella perfectamente, pero tienes que saberlo usar. Muy bien. Pues Bardo es igual. Tienes que saberlo usar muy bien. Si no, no cargueas. Así que, bueno, hasta aquí los 5 campeones, ¿vale? Estos 5 están en la S+, los otros 5 que os quería ir comentando en la parte 2, si es que la hago, no están en la S+, están en la S, pero están muy rotas aún así, ¿vale? Pero bueno, estos son los campeones más rotos en meta actual, ¿vale? Sé que hay otros U porque están muy rotos, lo sé. Yo, por ejemplo, uso mucho Nautilus, está muy roto, pero no lo he comentado, ¿vale? Pero está muy roto. Pero estos son los 5 mejores. Así que nada, chicos, ha sido un placer. Espero que os haya rentado la guía y hasta el siguiente. Y no olvidéis el tema de likes y comentarios, coño, que os agradezco mucho el apoyo.